Reduce delitos y mejora seguridad. En el sexenio de Enrique Alfaro informan que Jalisco logró la disminución del 63% de los delitos, 30% en homicidios y 45% en feminicidios. Además, se localizaron a más de 17.000 personas desaparecidas y se incrementó en un 63.4% el presupuesto para seguridad. Jalisco avanzó del lugar 12 al 19 en la reducción de delitos a nivel nacional. Noticieros Teleurban.